Evidentemente nos va a perjudicar en negativo. Se acaba con una Internet realmente libre, una Internet que garantiza la difusión de cultura, la difusión de información al alcance de cualquiera para privatizar, de alguna manera, para mercantilizar totalmente Internet, para evitar que la gente pueda tener capacidad de llegar a un grandísimo público o al menos se le restringe la capacidad de difusión de determinados contenidos. Todo, evidentemente, para beneficio de unos pocos, para beneficio de grandes industrias. Aquí hay distintos grupos de presión que han estado, evidentemente, defendiendo cada uno sus intereses. Al final gana uno, pero en cualquier caso siempre perdemos los consumidores, perdemos los ciudadanos porque se restringe el acceso a la cultura, a la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!